Si además de los Kras te gusta el universo Marvel, quédate hasta el final del capítulo porque posiblemente tenga una sorpresa que darte. Hoy vamos a hablar de la que resulta la deidad más prolífica de toda la cosmogonía loskrastiana. Y ya no solo si hablamos en los términos de libertinos apareamientos a los que nos tiene acostumbrados los mitos de Cthulhu de la etapa Poster-Lez, sino que también es la deidad más fértil dentro de la etapa loskrastiana más original. Hoy vamos a hablar de... Sub-Nigurath. Habréis oído llamar a Sub-Nigurath también como la cabra negra de los bosques, o el cabrón negro de los bosques y su millar de retoños, y censuro cabrón porque ya sabemos que a YouTube no le gusta demasiado la palabra malsonante, o la cabra negra de los bosques y sus mil vástagos. A pesar de la importancia que tiene esta deidad, como veremos a lo largo de este episodio, nunca ha llegado a explicitarse en ninguna obra canónica su aspecto verdadero. Más allá de, según se recoge en las cartas selectas número 5, una maligna entidad con la forma de una nube nociva de la que continuamente emanan y son después reabsorbidos, zarcillos oscuros de aspecto tentacular, es por esto que si indagáramos en su apariencia más correcta, encontraríamos una inmensa multitud de diferentes interpretaciones, teniendo en consideración el gusto y estilo de cada uno de los diferentes ilustradores. Que ya sabéis que ese es uno de los apartados que más me gusta del horror cósmico. La indescriptibilidad de muchas de sus criaturas que nos invita ya no solamente a los ilustradores, como he dicho antes, sino a los propios lectores, a dibujar en nuestra mente la silueta o la forma de ese ser que más nos satisfaga. Hasta ahora se desconoce cuál es la morada actual de Subniguraz. Algunos textos aseveran que se encontrarían en el planeta Yadiz, del cual hemos hablado en otros capítulos anteriores. Además descansarían las profundidades subterráneas junto a sus servidores, los doles, que ya sabéis que se trata de una raza mayor a la cual hemos dedicado un capítulo entero del mitonauta. Otros manuscritos más controvertidos afirman que la cabra negra de los bosques en realidad se encuentra en nuestro planeta y que fueron sus vástagos el millar de retoños a los cuales dedicaremos todo un capítulo porque la verdad es que se lo merecen. Su simple aspecto ya se lo merece. Decía que fueron sus retoños los que en una caverna recóndita de Arabia construyeron la ciudad de Harg-Kolath. Y es en esa caverna donde aguarda a, cuidado, su esposo Astur, de cuyo apareamiento nacieron el millar de retoños. Pero no solo fue concubina de Astur, también lo fue de Jog-Sothoth, con el cual alumbró a Nug y Jeb, la blasfemia gemela. Y esto no lo dijo Derleth, esto lo dijo Lovecraft. Y no quedó todo ahí, sino que también tendría alguna que otra charla de Alcoba con Jog-Sothoth, la niebla innominable. Y de nuevo, esto lo dijo el Oscar en el relato El que susurra en la oscuridad. Es por esto que al principio he comentado que Sub-Nigurath es la deidad más prolífica, la más fértil de todo el universo del Oscar. Y ya no solo por las aportaciones de la etapa post-derleth, sino que el propio Loscra, así caracterizaba a Sub-Nigurath. Llegó a llamarla la Magna Mater. Pero volviendo al tema de las localizaciones, nos vemos en la obligación de comentar... Bueno, perdonadme un segundillo. Es que acabo de ver esto y me he acordado de una cosa muy importante. Ya sabéis la relevancia que tiene el tema de suscribirse, darle like, activar la campanita, etcétera, que muchas veces decimos los creadores de contenido en YouTube. Sobre todo el tema de activar la campanita, porque si no, realmente aunque estés suscrito no te vas a enterar de que he sacado un nuevo vídeo. Sino que, más allá de eso, lo más importante si cabe, gracias a los nuevos algoritmos de YouTube, para poder seguir creciendo y para saber que os gusta mi contenido, es machacar el botón de like, el dar a me gusta, y sobre todo, fijaos qué interesante, compartir. Sé que muchos de vosotros estáis en grupos relacionados con toda la temática de los mitos y tal. Sería muy interesante si me regalarais por un instante vuestro tiempo y guiárais al botón de compartir en vuestras redes sociales, en vuestro grupo donde vierais, para que otros posibles cultistas que puedan estar interesados en el contenido de esta serie, nos conozcan. Y a mí me permita, entonces, seguir creando nuevo contenido. Así que me he propuesto ya que todo esto es gracias a vosotros, que si compartís este vídeo en vuestras redes sociales a través de la opción de compartir o de cualquier tipo de mecanismo, y me dejáis en los comentarios que lo habéis hecho, personalmente os mencionaré en el próximo vídeo y os lo agradeceré. Y después de esta pequeña pausa, volvemos al vídeo. Hablábamos de las localizaciones posibles de Subniguraz, pues fijaos, una de ellas incluso indica que se encontraría dentro de la misma corte de Azazoz, ese espacio infinito que se separa de nuestro universo a través de un velo iridicente de colores imposibles. Como podéis comprobar en este extracto que os dejo por aquí del audiolibro de mi primera novela, Bajo nuestros pies, habéis oído bien, audiolibro, un puñado de locos se atrevió hasta llegar a la misma corte de Azazoz. En cualquier caso, Subniguraz resulta una deidad que se le puede invocar siguiendo rituales específicos que quedan recogidos en diversos grimorios, pero es muy importante, fijaos, cómo se repite este patrón, que se haga durante la noche de Valpurgis. Subniguraz es, después de Nair Lazotep, el dios más mencionado dentro de toda la cosmogonía loscrastiana. Y esto tiene su lado positivo y su lado negativo, puesto que son tantísimas las fuentes diferentes que han aportado a la trama de esta deidad tan aborrecible que se ha creado mucha polémica en torno a su figura. Por ejemplo, que se la cataloga como señor de los bosques, cuando en realidad no tendría por qué serlo. O, sobre todo, el tema más controvertido, su género, si es masculino o es femenina. De todo esto hablo con mucho detalle en un artículo que desarrollé hace un tiempo en un monográfico relacionado con los bosques en el blog DentroDelMonolito.com Os recomiendo que echéis un vistazo a este artículo si queréis saber más sobre todas estas características y ya no solamente a mi artículo, sino a toda la web en general. Pues DentroDelMonolito.com resulta un blog donde encontraréis fantásticos artículos relacionados con la ciencia ficción y el terror en general, no solamente en la literatura, donde tengo el honor de granjearme con fantásticos compañeros, que no solo algunos de ellos también son escritores como un servidor, sino que todos son grandes expertos de los temas de los que hablan. Os dejo los enlaces en la descripción de este mismo vídeo. Y precisamente, una de las cosas de las que hablo en ese artículo y como he dicho antes, de las más polémicas, es su género. El propio Lóscra la nominó como femenina, quizás por el hecho de su fertilidad, pero es que como se recoge en el Grimorio el Chaat Aquadingen, es tanto macho como hembra, pero no hermafrodita, sino tanto macho como hembra. Fijaos qué curioso. Y es que, cuidado, asignar un género a una deidad del horror cósmico ya de por sí es un gesto muy peligroso. Del mismo modo que es la segunda deidad más mencionada después del Niherlazotep, también es la que disfruta de más culto después del Niherlazotep. A su Niherlazotep la adoran los Chocho, los Hiperbóreos, los Mubios, los Griegos, los Cretenses, los Egicios, los Druidas, la gente de Sarnath, los propios Migo, los Dole, los Nuxoth del planeta Yadid. Además, uno de los cultos, como también ocurre en otros dioses, tiene nombre propio. Según se recoge en el que susurra la oscuridad, la sexta más importante de Sub-Niguraz se llama el culto de la calavera, también llamado el Aquilarre de la Bruja de Chisuncuk. Durante el siglo IX, curiosamente, Sicilia fue un fortín para la sexta de Sub-Niguraz, a la cual adoraban en secreto, simulando que veneraban a la diosa Artemisa de Éfeso. Los escandinavos también adoraron a Sub-Niguraz como si fuera la diosa Heid y los griegos como la diosa Écate. Incluso puede haber sido venerada o venerado como la propia diosa Gea, la Madre Tierra. Según se recoge en algunos manuscritos del escritor Ludwig Prym, las invocaciones a Sub-Niguraz conceden fértiles cosechas y una gran abundancia de hijos, pero para ello requieren de profusos sacrificios de sangre. Y ojo, invocar a Sub-Niguraz no conlleva necesariamente que sea el propio Sub-Niguraz el que acuda a la llamada. En la gran mayoría de ocasiones viene alguno de sus vástagos. Actuando como emisario y disfrutando del sacrificio puede perfectamente conceder los dones para los que se le han llamado. Y bueno, ¿queréis que os dé algunos ejemplos, solo algunos, del modo en el que Sub-Niguraz es mencionado dentro de la cultura popular? Por ejemplo, Terry Pratchett, el famoso autor de la saga This World o Mundo Disco, la menciona en su novela Imágenes en Movimiento. También es el jefe final del famoso videojuego Quake. Y Sharj, del World of Warcraft, está inspirado en Sub-Niguraz también. Hay una banda mexicana de death metal que lleva su nombre. También en el manga japonés Overlord hay un poderoso hechizo que se llama Sub-Niguraz. Y tal como prometí al principio de este video, a todos los que os gusta, nos gusta, porque me incluye yo también, el universo Marvel y sobre todo en este caso, el UCM, el relacionado con el cine, agarrad a vuestras sillas porque todo apunta a que uno de los villanos más formidables dentro de la próxima película del Doctor Extraño será Shuma Goraz. Que si bien su nombre está inspirado en Sub-Niguraz, su apariencia y poder, como veis, está totalmente inspirado en el horror cósmico. El Doctor Extraño contra una deidad los krastianas. No me la pienso perder. Y bueno, ¿en qué multitud de relatos podemos encontrar a Sub-Niguraz? Hablamos de los canónicos como siempre. En primer lugar, apareció en la última prueba y fue una colaboración de Lovecraft con Adolf Danziger de Castro. Luego después también apareció en el que susurra la oscuridad también de Lovecraft. El ser en el umbral del mismo autor. Reliquia de un mundo olvidado que la hemos mencionado muchas veces en colaboración con Lovecraft y Hell. La ofrenda púrpura de Link Carter. La semilla del dios estrella de Richard L. Tierney. Sueños en la casa de la bruja de H.P. Lovecraft. El túmulo. Colaboración entre Lovecraft y C.A.L. y A.B. Shop. Horror en el museo. De nuevo una colaboración entre el Oscar y Hasselhoff. La lente lunar de Ramsey Campbell. La bestia en el abismo de Link Carter. La rata en las paredes de H.P. L. Oscar de nuevo. Sabiduría oscura de Gary Myers. El hombre de piedra de nuevo en colaboración de el Oscar y Hell. Los señores del dolor de Richard L. Tierney. La transición de Titus Crowe de Brian Looney. Y fuera del tiempo de Link Carter. Ya habéis visto que hay una multitud de relatos que lo mencionan pero esos son solo los canónicos. Así que como siempre si tenéis alguna característica que creáis interesante compartir con nosotros dejadlo aquí en los comentarios y no os perdáis el próximo episodio porque vamos a hablar de los Joygor. Y gracias por compartir este vídeo y por darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un abrazo ocultista!